Las tres motocicletas que entregó a inicios de este mes el diputado local por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina, a residentes de La Rumorosa aún siguen dando de qué hablar, porque a la fecha el 21 Ayuntamiento de Tecate no reconoce las patrullas porque el legislador no siguió el procedimiento que debe seguirse. La donante, sea quien sea, tiene que hacer donación directamente al municipio para que de ahí pase a su resguardo en oficialía mayor, ya que oficialía mayor en este caso es la dependencia encargada de todos los bienes muebles e inmuebles que son donados para en un momento después hacerse entrega a la dependencia para la cual fue entregada. El uso de logotipos de la Dirección de Seguridad Pública es un acto ilegal en el cual incurrió el legislador Molina. Cualquier tipo de donación más para este tema tan delicado que es la seguridad pública sí tiene que estar autorizado por medio de la Dirección de Seguridad Pública para que cualquier unidad sea balizada y traiga los logotipos para hacerse utilizado como patrulla. En este caso se brincaron un paso. La cuestión de haberle puesto ahorita los logos tenían que ser autorizados primero por el mismo director o la misma Dirección de Seguridad Pública. Por su parte, el director de Seguridad Pública, Juan Bartolomé Lamcanto, quien fue criticado por Marina Calderón, regidora coordinadora de la Comisión de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, por no asistir a la entrega de las tres unidades, habló al respecto. El beneficiado soy yo, al final del día, o la corporación a la cual yo represento. Yo no quisiera entrar en ninguna polémica, pero simple y sencillamente no han sido recibidas, tengo entendido, por la Oficialía Mayor. Además reconoció la necesidad de más unidades en la zona rural, ya que en las seis delegaciones del municipio son solo siete las que operan. Recientemente, la Procuraduría entregó una unidad a la Delegación de La Rumorosa, bajo el debido contrato de donación, proceso que no siguieron el diputado Juan Manuel Molina y la regidora tecatense Marina Calderón. En este caso hay un procedimiento que se sigue de registrar todo el parque vehicular, así como el armamento, los radios de comunicación, todo el equipamiento o todos los que integramos los cuerpos de seguridad pública o de justicia. En el caso de las patrullas, pues también hay un procedimiento que todo ese tipo de equipamiento se registra, lo tiene que registrar la corporación que lo adquiere. En el caso de las patrullas, una vez que pasan a ser parte del municipio, se hace el trámite correspondiente en recaudación de rentas para solicitar las placas. Para Códice Noticias, Perla Rentería.